¿Qué es la sorpresa? Es una emoción que sentimos cuando ocurren cosas nuevas que no nos esperábamos. Es una emoción que nos despierta la curiosidad y las ganas de aprender. Nos enseña a ser felices y nos recuerda que la vida es maravillosa. Es una emoción que suele durar muy poco, tan solo unos segundos. Y puede ser positiva o negativa. ¿Cuáles son las situaciones que nos producen sorpresa? Por ejemplo, es mi cumpleaños y se han reunido mis familiares y amigos para prepararme una fiesta. Cuando llego al lugar todos me gritan ¡Sorpresa! Después de mi reacción de asombro pasaré muy rápidamente a sentir otra emoción. En este caso sentiré alegría. La sorpresa también puede ser negativa. Por ejemplo, enciendo mi consola para jugar una partida y... ¡No funciona! Me quedo sorprendida por algo que no esperaba y paso a sentir la emoción del enfado. Menos mal que la sorpresa me ayudará a entender que son situaciones de la vida por las que tengo que pasar y me ayudará a que no me enfade tanto, ya que avisa mi cerebro de cómo debo actuar después. La sorpresa también puede avisarnos de una situación de peligro. Voy a cruzar la calle y paso a un coche por sorpresa. Al sorprenderme por el peligro, no cruzaré. Mi sorpresa también puede ser haber sacado una buena nota en un examen que no me esperaba. Esta sorpresa me va a ayudar a creer en mí y a demostrarme que soy capaz de conseguir cosas que no me esperaba. ¿Cuáles son los síntomas que siente nuestro cuerpo cuando recibimos una sorpresa? Nuestras pupilas se dilatan, aumenta nuestra respiración. Se nos queda la mente en blanco para tener toda nuestra atención puesta en lo que está ocurriendo en ese momento para así poder adaptarnos mejor a la situación. Se nos queda la boca abierta y levantamos las cejas. Nunca pierdas la capacidad de sorprenderte. Y no dejes de sorprender a los que quieres. A todos nos encantan las sorpresas bonitas. Te propongo un divertido reto para encontrar las diferencias. Comienza el juego número 1. Encuentra la imagen diferente del juego de bloques. Aquí está. ¿Lo habías visto? Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Ahora aumentamos el número de imágenes. Comienza el juego número 2. Encuentra la imagen diferente del payaso. Esta vez estaba aquí. Practica y notarás que cada día eres mejor. La imagen diferente del payaso. 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 Gracias.